¿Qué conclusiones se pueden sacar de la entidad? A ver, lo primero es que teníamos aquí una celebración muy especial, eran los 50 años del BID, una ocasión para congraturarnos por lo que ha sido la historia de esta institución, pero sobre todo de cara a toda esta crisis y de cara a la coyuntura actual que vivimos, también era un momento para mirar hacia adelante. Y en ese orden de ideas salimos de aquí con un mandato muy claro de los 48 gobernadores que componen la familia del BID, diciendo que trabajemos en dos direcciones y en dos carriles simultáneos. De una parte que iniciemos un proceso que debe conducir al aumento de capital del banco y de otra parte que entremos a estudiar rápidamente qué cosas podemos hacer dentro de nuestras políticas financieras que nos permitan aumentar aún más nuestros recursos que debemos de buscar darle a los países, sobre todo en forma muy contracíclica este año 2009. ¿En estos momentos pedir más dinero para el banco no es una misión sobre todo muy difícil en momentos en que países que contribuyen para el banco como Estados Unidos tienen otra clase de intereses y de necesidades? No, no hay duda de que la gran discusión en el mundo en este momento y en muchos países por supuesto que va a ser qué hacer con todas las necesidades de gasto que tienen los países y cómo priorizarlas. Pero acordémonos que esta crisis no la empezamos nosotros, esta crisis no arrancó en Latinoamérica, aquí hemos sido víctimas de esas crisis. Y yo tengo que celebrar el hecho de que en el día de hoy el presidente Felipe Calderón en México, quien mañana estará presente en la reunión del G-20, salió a decir que una de sus prioridades en esta reunión era ver cómo hacíamos para aumentar el capital del BID y que se debería hacer a la mayor brevedad. También hoy el presidente Alan García le pidió en una carta al presidente Obama que también contemplara el aumento de capital del BID. Y esto se suma a lo que ya otros presidentes latinoamericanos venían diciendo, como es el caso de la presidenta Michelle Bachelet de Chile, como es el caso del presidente Uribe, quien lo dijera en el discurso de instalación aquí, y como lo dijeron ayer también los presidentes centroamericanos en su reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo diría que en este momento hay una coincidencia de todos los países que conforman a la familia del Banco Latinoamericano, sobre todo aquellos de los países latinoamericanos, en la necesidad de hacerlo. Como también lo hiciera recientemente con una carta que enviaran el vicepresidente del gobierno español, Pedro Solves, al igual que el ministro Teixeira de Portugal, pidiéndole a sus colegas europeos que hagan lo mismo. El gobernador de la China, nuevo socio del BID, también pidió por lo mismo. O sea, le menciono a varios de estos países, lo hizo Alemania, lo hizo Corea, en fin. Yo creo que aquí estamos ante una coyuntura, claro que esto es difícil, claro que va a ser complejo, pero estamos en situaciones sin precedentes y requerimos acciones sin precedentes. Señor Moreno, ¿qué clase de proyectos les están llegando a ustedes de los países que piden dinero prestado para adelantar? ¿Cuáles son esos proyectos que necesitan dinero en la región que están llegando a manos de ustedes? A ver, entendamos lo primero. En este momento, la combinación de los aumentos de gasto público por incentivos, digamos, y gastos fiscales que están haciendo los países, sea los Estados Unidos, sea la Unión Europea, solamente esos dos bloques de países van a gastar este año 6 trillones de dólares. Eso es prácticamente un poco menos de la mitad de lo que es el producto de los Estados Unidos. Eso va a generar un efecto de, en alguna manera, lo que se llama en los técnicos un crowding out, o sea, un efecto de desplazamiento sobre la financiación de los países emergentes. Y allí tenemos un reto muy grande, porque ¿qué vamos a hacer con la financiación de los proyectos de desarrollo? Son proyectos de largo plazo, que los países necesitan créditos a 20, a 30, a 40 años, según sea el caso de los países. Entonces, ¿qué hacer con los países más pobres y más vulnerables, que tienen siempre retos en las buenas y en las malas? En las buenas, porque los precios de los productos básicos aumentan, los precios de la gasolina y del petróleo aumentan, significa que estos países tienen que pagar más. En las épocas de las vacas flacas, como estamos ahora, se cierra el financiamiento. Últimos 30 segundos, no le quiero quitar más tiempo. Brevemente, brevemente, ¿cuáles son los países que usted ve mejor para enfrentar a la crisis y cuáles son los peores? Dentro de este marco de usted, de observador, analista, involucrado en el mundo económico. 30 segundos nada más. Mire, yo creo que los países que están más cerca del epicentro de la crisis, que es Estados Unidos, tienen unos retos mayores. Son estos, los países del Caribe, pequeños, que tienen más vulnerabilidades. Lo mismo los países de Centroamérica y, por supuesto, una economía muy importante como es la de México. El caso de los países sudamericanos cambia de país a país. Pero no olvidemos una cosa, los países latinoamericanos hoy en día van a tener que descansar sobre el consumo interno. No vamos a poder salir de esta crisis por la vía de las exportaciones como lo hicimos en el pasado. Doctor Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.